Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Todas lo vieron, ¿verdad? Sí. ¿Le pasa algo? Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Buen pase para Rich, quien entra por el centro y logra... Oh, oh, no se está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor, nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Ah, oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿Qué? ¿En serio? Esto no está pasando. Dejamos al piloto del helicóptero brasileño por él. Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Señor, hice un gesto hacia nosotros. Entiendo. Pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. No. Firme. No. Riley, no toleraré esa actitud. ¿Quieres actitud? Yo te la mostraré. No, no, no. Respira. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. Defensa 2. No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues, pues. Pónganse firmes. ¿Llaves a su posición? ¿Listos para disparar, señor? ¡No, cierra la boca! ¡Fuego! ¡Basta! ¡Ve a tu cuarto! ¡Ya está listo! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. Pero qué desastre. Ven. Vuela conmigo, gatiña. ¡Ah! ¡Ja! Gracias por ver el video.